Lo que sucedió el sábado pasado, frente a las puertas de Cooperar, a decir verdad, fue una situación fallida porque nosotros estábamos esperando que el INAE nos convoque a una nueva elección. Como el INAE no lo hizo, a decir verdad, tampoco era necesario darle continuidad a aquella asamblea. En función de ello, nos disculpamos con aquellos que de alguna manera no pudieron llegar a las puertas de Cooperar en su momento. Después nos trasladamos, como éramos muchos los que estábamos llegando, terminamos trasladándonos a la escuela hogar y ahí sí se hizo una reunión, que no podemos decirle que haya sido una asamblea formalmente, porque no lo es. La asamblea concluyó el sábado 25 de abril, pero sí nos reunimos, yo calculo, unas 150 personas que estaban interesadas en saber la evolución de la situación. Pero en relación a esta nota que fue enviada a los medios, ¿qué es lo que se le pide concretamente a la conducción actual de Copetel? Fundamentalmente que entiendan que lo que está sucediendo es un hecho de los habituales, una vez por año se modifican la cantidad de consejeros que ingresan, que es una de las acciones y actividades que tiene la cooperativa, es lo natural. Como hay reemplazos por tercios, todos los años se cambian esos consejeros. Nosotros hemos tenido el acompañamiento de gran cantidad de socios que nos han dado por mayoría total el ingreso a la administración. Y pareciera ser que hay una resistencia por parte de algunos consejeros seguramente, que acompañados por indefiniciones de la Junta Electoral y del síndico, con sus justificaciones, serían discutibles, pero en principio uno las entiende, y que están obstruyendo esto y realmente nos está haciendo mucho mal como sociedad en general, como sociedad cooperativa y también como personas, porque la mayoría de los consejeros que hay actualmente y la mayoría de los consejeros que estamos ingresando, todos somos conocidos, amigos o personas de la sociedad, que no necesitamos este tipo de enfrentamiento, lo que nosotros necesitamos es que actúen de una manera con altura, diría yo, y nos permitan ingresar al Consejo para trabajar juntos, darnos la mano y transitar un año en el cual podamos desarrollar las actividades que los socios nos encomiendan. Mario Álvarez, bueno, ¿qué nos puede comentar al respecto sobre esta situación de Copetel? Y bueno, ¿qué es lo que está viviendo hoy por hoy? Mira, un poco reafirmar lo que termina de decir Néstor, no hay muchas novedades al respecto, no podría agregar nada que no se haya dicho, simplemente confirmar el hecho de que hemos ganado las elecciones en Copetel, de que me parece muy importante que se reafirme el hecho de la alternancia, que haya un consejo saliente, es bueno para la democracia, es bueno para el funcionamiento de la cooperativa, las interpretaciones muy traídas de los pelos de lo que pueda ser un error en la elección, un voto de más, nosotros entendemos que tiene que ver con muchas ganas de quedarse, de reinstalarse adentro de un consejo, que ya la gente, los votantes, los socios de Copetel se expidieron y dijeron lo que es. Álvarez, ¿finalmente se supo dónde estaba ese voto de más? Sí, fue una persona de UNTER que votó por UNTER y por ella misma como socia de la cooperativa, y que fue autorizada por uno de los miembros de la Junta Electoral para colocar el voto en otra urna, para no tener que hacer una larga cola en la letra que correspondía a UNTER. Entonces, bueno, aparentemente no fue volcado ese voto a la planilla, y cuando hicieron el conteo de votos y verificaron la planilla había una diferencia. Eso se zanjó por una nota que presentó el interventor de UNTER, y firmado por la persona que fue a colocar el voto en persona, valga la redundancia, así que eso está desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fáctico, está aclarado. No sé por qué razón no se expide la Junta Electoral como corresponde ante la aclaración sin duda de ese hecho. Perfecto. ¿Y el INAI qué rol juega? ¿No debe también expedirse lo antes posible? Nosotros preferiríamos que sea así porque queremos ingresar con la más absoluta legalidad. Nosotros entendemos que los resultados han sido contundentes, esto es lo que se llama legitimidad del voto, legitimidad del triunfo, por así decirlo, pero también queremos apelar a la legalidad, no queremos atropellar en el sentido de llevarnos por delante absolutamente a nadie. Les estamos pidiendo que reflexionen acerca de estas actitudes, que terminen de abrir las puertas, que se pongan de acuerdo, y que no generen inestabilidad social cuando todo el mundo se pone mal, se pone nervioso, cuando hay bandos que disputan lo que ya no se tiene por qué disputar, porque ya ha sido contundente el éxito de la lista número 2. Han sido de los 6 consejeros que se renovaban, ingresamos los 6. Capano, finalmente, ¿cuándo deberían ingresar a Copetel al Consejo de Administración? Debíamos haber estado el martes pasado, no fuimos convocados, esperamos que para mañana nos convoquen y que podamos trabajar, vuelvo a insistir, con los resultados que tenemos a la vista. ¿Y si no los convocan? Bueno, vamos a continuar con esta actitud nuestra absolutamente pacífica y legal, legalista, para que no haya ningún tipo de confusión quiénes somos nosotros y por qué queremos llegar a Copetel, no es ni por capricho ni mucho menos. Y eso hace que tengamos mucho cuidado para que no haya ninguna situación que pueda perjudicar a la cooperativa.